hola familia les traigo un vídeo rapidito para los que se quieren dedicar a la cacería de tesoros hay una cosa que nos enteramos hace un mes más o menos que tiene que ver con la sincronización del tiempo de su computadora con el tiempo real si por alguna razón cuando mueven a su explorador a una parte del mapa se tarda muchísimo es porque su tiempo no está sincronizado y en este vídeo corto voy a explicarles qué es lo que tienen que hacer por ejemplo cuando se vienen a los settings de su computadora se vienen aquí donde dice el tiempo y el lenguaje van a escogerlo y después se van a venir aquí donde dice sincronizar porque tal vez aquí el tiempo este está diferente si notan que el tiempo que les indica acá está 15 20 minutos atrasado quiere decir que por eso su explorador se está tardando en moverse esto los va a hacer más lentos cuando están buscando tesoros y lo único que tienen que hacer familia es venirse aquí para sincronizar ahora lo hacen así y perfecto ya sincronizó mi computadora el tiempo de mi computadora con el tiempo del internet por lo que entiendo esto les puede ayudar muchísimo si tienen problemas con su explorador que se tarda muchísimo para moverse en el juego cuando buscan tesoros que familia espero que este vídeo les ayude un poquito dejen un like si les gustó no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho nos faltan aproximadamente 180 seguidores más para llegar a los 750 miembros si llegamos a los 750 miembros voy a regalar una propiedad tal vez o unos sparks pero vamos a regalar algo bonito cuando lleguemos a los 750 miembros bueno familia tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y y ¡Gracias!